¿Quién lo hizo? ¿Atraparon la nación? No hay ningún resistente, pero era una familia donde todos marchan silencio. Es simple que alguien haya muerto allá. ¿Entonces usted está aquí por una muerte que pudo no haber ocurrido hace muchos años? No. Estoy aquí porque hubo otra muerte. Voy a hacer... ¿Qué se llama? Su nombre era Walter. Walter Porter. ¿Puede ser investigado muy bien? Unos días antes de su muerte, Walter Porter, director, muy aterrado, convencido de que había visto un fantasma. El fantasma es un nuevo asesorado. Un seriego de ser un nuevo asesorado. Esto fue tomado hace 18 años. Chame un hermano, ¿les da él? Una vieja broma escoña. Me diga que la cámara se un guardia para los viejos. Es un niño porque es una fila para hacer el maldito. ¿Qué? No. Está. Siendo semillas. Ata. ¿Qué se pensó? y los sobreguisos socios troncuados. Ella lo amenazó con decirle a la gente acerca de esto. ¿Lo ves así? ¿Eso me hace una terrible persona? No, claro que no, pero tienes que decir la verdad. Solo un recuerdo. ¿Por secreto? Tienes cara de confiable. Oye, tú sabes quién es ella, ¿no? Por supuesto. Si no lo supiera, creería que soy retardado. Hannah Elaine Howard. Vas conocida como Hannah Sweet. Eres la hermanastra famosa que nunca conocí. La tía Bern está adentro. Adelante. Gracias, Chico. Gracias, Chico. Está migrando. Necesitas toparte un momento y mirar a ver dónde está Bern. Gracias, Chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Que buena onda que vengan. ¡Claro! Tlaxcalteca. Todavía, ¿no? ¡Claro! ¡Claro, hombre! Tlaxcaltec y más en los pueblos. Hay un pueblo que se llama Tessmare Sciolo, San Francisco y ciudadanos con aquellas que llegan familias enteras. O sea, 15, 20, 30. Y hasta diez panes vestidos.